Buenos días jurado calificador, quienes habla el estudiante Aixa Benítez Bada de distinción educativa 88-156 San Agustín, curso el quinto grado de secundaria. El día de hoy permítame presentarle mi proyecto de investigación titulado Impacto del COVID-19 en las costumbres y tradiciones de la localidad de Pampas Pallasca. Muchos de nosotros tenemos la fortuna de conocer la localidad de Pampas, que por cierto es muy hermoso. Y se caracteriza por su diversidad de culturas y tradiciones, que cada año se manifiesta en actividades culturales y sociales. Lamentablemente esto ha cambiado en el año 2020, ya que sucedió algo inesperado. Llegó el primer caso del COVID-19 acá, ocasionando preocupación a la población. Entre el caso de contagios y los protocolos de bioseguridad que planteó el Estado, hizo que nuestro estilo de vida cambie. Si bien es cierto, este problema no solamente se está evidenciando acá en nuestra localidad, sino a nivel mundial. Y para que nosotros confirmemos eso, nos basamos en su investigación de UNESCO, su artículo Cultura y COVID-19, Seguimiento y Respuesta 2020, en la que afirma el impacto que está causando el COVID-19 en el sector cultural, que se está evidenciando en todo el mundo. Planteamiento del problema. Para que nosotros planteemos más el problema, tenemos que investigar un poco más y centrarnos más en el tema. Llegando así a investigar en el trabajo de Jacome 2020, en su trabajo titulado Salud Mental y Trabajo. Estudio de Depresión y Ansiedad Ante el COVID-19. También nosotros nos centramos en el trabajo Sánchez y Mejía, en su investigación denominada Investigaciones en Salud Mental en Condiciones de Pandemia por el COVID-19. Formulación del problema. ¿En qué medida la pandemia COVID-19 está impactando nuestras tradiciones y costumbres? Justificación. Aportará este trabajo mucho a la comprensión. A la comprensión de lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué está pasando con nuestra comunidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones? Objetivo. Objetivo general. Comprender el impacto. Comprender lo que está pasando en nuestra comunidad. Objetivo específico. Comprender efectos positivos y negativos. Sí, porque también hay efectos positivos. No solamente es negativo. Metodología, población y muestra. Para que yo me centre un poco más y tenga un poco más de información de mi proyecto, tengo que evidenciar a toda la población. Pero de eso elegí 50 habitantes que llegan a hacer la muestra. Diseño de investigación. Mi tipo de investigación es descriptivo, ya que escribe lo que está pasando en la actualidad en nuestra localidad. Está describiendo qué es lo que pasa con nuestra comunidad, qué es lo que pasa con nuestras costumbres y qué es lo que pasa con nuestra cultura. Recolección de la información. Encuestas. Pueden observar acá, estamos encuestando a diversas personas, pero sin primero tener su consentimiento. Acá pueden observar la firma del participante, firma de la investigadora, del docente asesor. Así pueden observar todas las evidencias. También, para recolectar, nos basamos en las fuentes primarias y secundarias. Registro de diario de campo, cámara fotográfica. Conclusiones. Hay impacto positivo y impacto negativo. El impacto positivo nos ayudó a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos y valoremos un poco más la vida. Antes no nos cuidábamos, antes no nos importaba tanto a las personas de tercera edad. Ahora, en la actualidad, vemos, velamos por su salud. Velamos y sabemos la importancia que tiene nuestra vida. Y también, en lo que es el aseo personal. Hemos cambiado, hemos mejorado mucho. El impacto negativo, como ya saben, no se podía realizar nuestras fiestas patronales, nuestras costumbres. En este año, la fiesta de Pampas no se pudo celebrar por eso. Recomendaciones. En esta hora, podemos implementar nuestra información en diferentes áreas. Es que hay ciencias sociales, comunicación, CT. ¿Para qué? Para enriquecer más nuestra investigación y así no olvidarnos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!